La Fundación Verbo Divino es una organización privada sin fines de lucro, reconocida en el año 1987 a través del Decreto Ley Nº 302 del Ministerio de Justicia de Chile. La institución es la continuadora de centros juveniles y programas de asistencia social y de desarrollo comunitarios impulsados en la década de los 70 por la Congregación del Verbo Divino, concentrándose posteriormente en la creación y mantención de lo que en aquella época se denominaba hogares de menores, de estilo familiar y baja cobertura en diversas ciudades de Chile. Apuesta innovadora y de vanguardia, tomando en consideración que los sistemas residenciales del momento eran preferentemente masivos. Su propósito principal ha sido contribuir en la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el año 1990, la Fundación se constituye en un organismo colaborador acreditado del Gobierno de Chile en materia de infancia, por lo que la mayoría de sus centros comienzan a recibir subvención del Servicio Nacional de Menores. La conducción de la Fundación está a cargo de un consejo directivo compuesto por representantes de la Congregación, mientras que un comité ejecutivo de cuatro miembros monitorea mensualmente el estado de avance de las políticas institucionales. A nivel de administración operativa, la institución, cuya casa central se ubica en la ciudad de Puerto Varas, cuenta con una dirección administrativa encargada de concretar la correcta utilización de los recursos económicos institucionales y una dirección social cuya principal función consiste en acompañar los procesos de apoyo psicosocial que la residencia de la Fundación lleva a cabo a favor de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Actualmente, la Fundación Verbo Divino, cuyo énfasis y compromiso social específico se focaliza definitivamente en la protección de la infancia vulnerada en sus derechos, mantiene centros de carácter residencial en las ciudades de Santiago, Coronel, Osorno, Yanquígue y Puerto Varas, atendiendo a 200 niños y niñas adolescentes en sus siete programas de trabajo. A partir de la labor de evaluación de apoyo a padres en lo relativo al desarrollo de sus competencias parentales y en línea con las políticas públicas de infancia, la institución pone énfasis en la reinserción familiar de los niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de lo anterior, se deben destacar modelos alternativos de protección, tales como la adopción legal en aquellas situaciones cuya severidad así lo amerita. Cuando los niños ingresan a este hogar, ellos son reinsertados en el sistema educacional preescolar, ya sean los jardines infantiles, en los colegios, en las escuelas de lenguaje. Este hogar se mantiene gracias a la subvención del Sename, pero en gran parte también se mantiene gracias a la ayuda de los voluntarios y a las donaciones de esto. La detección y puesta en contacto de niños, niñas y adolescentes con familias sustitutas y en casos excepcionales, el acompañamiento a adolescentes en la construcción de proyectos de vida independiente. Nosotros hemos tenido, como te digo, muy buenos resultados. Los niños regresan, hoy día vemos ya hombres de bien, con su propia familia, con sus propios hijos. Ha sido muy bonito realmente, la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido muy hermosa y el desafío es constante. Cada día seguir luchando porque cuando un niño se va, siempre hay más niños que están esperando desgraciadamente una oportunidad porque la problemática aún sigue persistiendo hoy día en el daño en las familias inmersas y que afecta fundamentalmente a los niños. La Fundación Verbo Divino, como institución inspirada en los principios del pensamiento social cristiano, entiende el apoyo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos como un privilegio, una responsabilidad, una oportunidad para hacer efectivos los postulados del Evangelio. Para llevar a cabo su misión institucional, la Fundación se sustenta mayoritariamente en sus trabajadores y trabajadoras, cuyo compromiso social reflejado en su rigurosa determinación de trabajar en equipo, hace posible vislumbrar procesos de mejora que fortalezcan el desarrollo organizacional que beneficie directamente a niños y niñas. La Fundación enfrenta actualmente importantes desafíos propios de la complejización de la sociedad por lo que debe asumir las altas exigencias organizacionales que derivan de la sociedad del conocimiento. A la vez reafirman su respeto irrestricto a los perceptos de la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas. Internacional de los Derechos de Niños y Niños y Niños y Niños y Niños,